¡Sale pues compadre! Vamos a continuar por acá Los rancheritos que tenemos por acá Inédito, totalmente compadre ¡Ándale lleva por nombre compadre! ¡Márcale! No te cohibas, Andy, dime la verdad Sé que tu amor en mis brazos va a quedar Solo es falta de soltarnos y empezarnos a amar Quiero decirte para mí eres esencial Eres perfecta y a la vez tan sin igual Te quiero en toda mi vida, vamos al cielo total Porque un amor puro y sincero yo te puedo ofrecer Solo dame la confianza en mi poder Ándale, ándale, dime que sí Yo te quiero como a nadie y sin ti no puedo vivir No te la debes robar, chiquitita Estoy pensando que yo te podré fallar Te hagas caso a lo que digan los demás Que te quiero como a nadie y nada nos va a separar Vente mi amor, ya decídete, te quiero con placer Que sean tuyos mis besos como si fueran mi mujer Quiero que, quiero que, quiero que me des tu amor Te quiero con el alma y también mi corazón Eso, ándale, chiquitita Eso, ándale, chiquitita Te quiero con el alma y también mi amor Te quiero con el alma y también mi amor